¿Qué es el Poder Ejecutivo? Bueno, el caso concreto de Andrés Manuel, que le va a bajar el sueldo a todos los funcionarios, que le va a bajar el sueldo a los senadores, a los diputados, eso tampoco le compete. Y hay una serie de propuestas incoherentes que se están exponiendo a la ciudadanía. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo aterrizan este tipo de cosas? Yo creo que es ahí donde precisamente la política debe de funcionar. Si hay una propuesta, sea cual sea, esta de López Obrador, de que va a ahorrar 300 mil millones bajándole el sueldo a todo mundo. Bueno, él tiene y lo puede hacer por decreto al gobierno federal, pero no en los gobiernos estatales, que también abarcan los gobiernos estatales, no a los gobiernos municipales. Porque los estados son libres y soberanos y estamos en un federalismo. Ni a los otros dos poderes. Ni a los otros dos poderes, por supuesto que tampoco. Entonces, bueno, eso se lograría en base a un gran acuerdo entre todos, entre los tres órdenes de gobierno y los tres poderes federales. Pero no lo puede imponer. Es negociación, es diálogo y concertación para acordar entre todos que sí hay una necesidad de bajar todos los sueldos, porque son estrastroféricos, porque son sueldos inaceptables, dan las condiciones de ingreso de la mayor parte de la población y que entonces todos acordamos que estamos... Y entonces tomamos las iniciativas para hacerlo, por supuesto. Pero a mí me parece que no es correcto bajar los sueldos para empezar. Yo creo que está equivocado y él ya tiene la experiencia cuando fue Andrés Manuel gobernador del Distrito Federal, o jefe de gobierno del Distrito Federal, en donde le bajó los sueldos a la gente y la corrupción se incrementó. No es cierto que no hubo corrupción. Sí hubo corrupción y ahí está su propio tesorero, que fue firmado en Las Vegas jugando grandes cantidades. El señor Ponce. Ponce y López Obrador no sabía nada, según él. Y sí le creo, está bien, pero era su secretario de Finanzas. Y como eso hubieron muchos casos de corrupción, el señor de las Ligas, Bejarano, que era su secretario particular, entre otros. En fin, sí hubo corrupción en el Distrito Federal. Pero yo creo que, y mi experiencia, yo he ocupado muchos cargos administrativos, hemos manejado muchos recursos. Fui delegado del Departamento del Distrito Federal en Venustiano Carranza. Fui secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas de Enrique González Pedrero durante cinco años. Manejamos muchísimo dinero y lo hicimos con eficiencia y con honestidad. Y yo creo, mi experiencia me indica, fui secretario del Desarrollo, fui coordinador general de delegaciones de Banobras, por ejemplo, a nivel nacional. Mi experiencia me indica que hay que pagar bien para que la gente esté en su cargo y en su nivel de responsabilidad tranquilo, con ingresos suficientes para que les alcance a la familia y vivan bien y tranquilamente. En función de sus perfiles y capacidades y nivel dentro del gobierno federal o estatal, según su nivel, según su capacidad, según su trabajo y desempeño, hay que pagar bien. Pagar mal siempre da mal los resultados y propicia la corrupción. Yo, por la otra parte, creo también de que hay que elevar los salarios en general en el país a los burócratas, a los funcionarios públicos, a los policías. Eso es urgente a los policías. Hay que darles prestaciones también, pero no solamente ellos. El salario mínimo hay que elevar. Tenemos un salario de hambre en el país. Nunca se ha legislado para que sean iguales. El sector obrero ha pedido la homologación de las zonas económicas. Hay tres en México. Sí, pero de cualquier manera. Sí, en Tabasco tenemos 58 y cacho, casi 59, pero el mayor son 62 pesos, salario mínimo. O sea, tampoco hay una gran diferencia. No, no hay. Tenemos que duplicar, triplicar el salario mínimo, triplicarlo mínimamente. Eso sería lo ideal, elevar la capacidad de los mexicanos de poder adquisitivo, para poder consumir, para poder fortalecer el mercado interno, para poder consumir y generar actividad económica y, en consecuencia, los empleos que estamos demandando todos los mexicanos, que no hay empleo suficiente porque la economía no está creciendo a las tasas de vidas, que debían ser entre el 5 y el 7%, y estamos creciendo a tasas muy mediocres del 1.7%. Entonces, el poder de adquisición de los mexicanos está muy bajo. Está totalmente deteriorado. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.